¿Te apoyarías en un sistema de entrenamiento? ¿O realmente te gusta más un entrenamiento más intuitivo o depende de cada persona aplicas un entrenamiento a otro? Me refiero, por ejemplo, a tus clientes, etcétera, no a nivel profesional, sino gente que está empezando. A mí me gusta mucho la variación, la considero esencial para tu motivación, yo también es verdad que he probado casi todos los sistemas, creo que todos los que estamos aquí, y sí que es verdad que no hay nada como también tener tu libreta y sobre todo hablo de principiantes, ¿vale? Sí, sí, sí. En el que cada semana… Muy buena idea, él ir apuntando, haciendo tus notas y todo. Que cada semana superes lo que tú has hecho la semana anterior. Para mí eso es lo básico. Pregunta, pregunta para que quede clara, y me quede clara también a mí, cuando hablamos de superar, ¿a qué nos referimos? En pesos, en intensidad, en repeticiones o cualquier cosa que vaya un poquito más ya considerada… Vamos a delimitarlo un poquito. Lo que consideras tú que es superar un entreno anterior. Superarte en manejar más peso manteniendo la misma técnica que tú hiciste la semana anterior, claro. Eso sería para mí en un principiante, ¿vale? Ya en avanzados ya podríamos igual jugar con otro tipo de… Otros baremos, etcétera. A la hora de hacer la velocidad de ejecución y demás. Pero sí que en principiantes sí que igual el peso, siempre y cuando mantenga la misma técnica. Yo, bueno, ahora hay muchísima información en internet, puedes descargarte entrenamiento… Demasiado, incluso quizás. De los mejores preparadores. Pero yo cuando empecé, yo me guiaba por la Múscula Fitness y la Múscula Mag, cogía el entrenamiento del profesional que me gustaba… De turno. De Sound Rally, la verdad, y lo que hacía, y cada semana iba cambiando. Muy bien. Y yo así fui evolucionando. Ya sabemos que vas a evolucionar si haces las cosas bien con la alimentación y si eres constante. Claro. En lo que es mi preferencia a la hora de entrenar es variar. Variación, variación. Raúl, te conozco desde que eras, iba a decir un niño, pero no, desde que eras junior. No sé si aún lo llevas, heavy duty. Exacto. Vale. Tú en un inicio abogabas por un heavy duty, pero sí que es cierto que has ido cambiando y dando prioridad a un tipo de entreno. Bueno, si tuvieses que quedarte en uno de todos ellos, ¿cuál sería actualmente aplicable a cualquier persona? Sin duda, hoy en día, con todas las variantes del método o sistema respause, como bien acabo de enseñar, llevo tatuado en el cuerpo heavy duty, pues me gusta el manejo del peso, la potencia, la agresividad, pero tuve que compensar el factor lesión. Un sistema que me encanta. Un sistema que me encanta. El buscar ese factor de entrenamiento en el que me lleve a la máxima reclutación de fibras musculares, englobando los puntos principales de la hipertrofia, respause. Aparte respause es un sistema, bueno, que dentro de ese sistema puedes hacer 50 sistemas diferentes, variando repeticiones y tiempos de descanso. vale incluso en superseries respaldo descendente pero que en realidad es que prácticamente el entrenamiento de por sí ya común en el que engloba una serie de dos a tres minutos de descanso es un respaldo claro todo lo que no sea recuperar el nivel de atp máximo de los tres minutos para arriba prácticamente es un respaldo que cuando estábamos en plena carrera deportiva que tú más acompañado muchísimo bueno y desnardo a muchísimas caras hemos compartido muchos entrenos por todos los países y prácticamente yo ya estaba siempre en técnica con un multitud de diferentes sistemas respaldo vale y seguís ya hacíamos respaldo sin saberlo prácticamente efectivamente perdona que te diga éramos capaces de hacer un entreno exhaustivo en un gimnasio con cuatro máquinas en un hotel que lo hemos hecho hicimos un entero de pie con esto con el súper rudimentario pero estuvimos tres días además sobre todo a nivel profesional es cuando el cuerpo el sujeto alcanza un peso muscular bueno no podemos 80 90 hacienda igual un cuerpo de 100 kilos con 111 60 tiene muchos músculos pero cuando hay una masa muscular ya considerable prácticamente los pesos que se manejan hay que tenerle mucho respeto entonces el añadir la intensidad en forma de peso puede llevar al final de tu carrera deportiva a partir de ahí respaldo tiempo de descansos de descanso mamá más corto para crear mayor estrés metabólico y por lo tanto de esa forma hacer reclutar mayor número de fibra vale internas sin tener que añadir de añadir el peso está creando más fatiga metabólica yo creo que es el futuro y lo está haciendo lo está haciendo roberto el sistema que nos propone raúl tiene muchísimo sentido para gente como nosotros que llevamos muchísimo tiempo que ya adolecemos lesiones muchas veces lesiones por por sobre uso más que más que sobre esfuerzo por sobre uso pero para la persona que empieza tú que le recomendarías utilizar ejercicios básicos pesos pesados o también ya les dirigirías hasta a algún tipo de técnica especial pues mira hoy en día toda la gente que empieza tienen o sea todo el mundo sabe entrenar supuestamente todas las con todo el mundo sabe entrenar pero tienen una apoyada en la cabeza que no sabe que si frecuencia 1 frecuencia 2 frecuencia 3 están más liados que la hostia yo cuando me pone f tal digo esto que es un fórmula 1 digo frecuencia 1 o sea tuve que mirarlo hay unas que estás con esas tonterías yo lo que creo es que entrenen fuerte y dejen el tiempo necesario de recuperación por ejemplo yo siempre he dicho que para un inicio un heavy duty viene muy bien porque porque una persona que empieza con cinco series al fallo tiene de sobra que salen joder no sé si recordáis pero yo creo que todos recordamos el primer entreno de gemelo unas hojas de 10 días con tres series totalmente entonces yo creo que una persona que empieza con eso le vale que sucede cuando el nivel de fuerza ya pone en riesgo tu estructura articulaciones etcétera tienes que ir viendo otras necesidades además incluso se compone de mucho de glucógeno de parte contraste y de parte blanda etcétera entonces de vascularidad entonces cada sistema trabaja algo no hay uno que trabaje todo pero para el inicio yo creo que lo tienes que hacerte es fuerte y luego ya podrás esa fuerza encaminarla a otros tipos de entreno ejercicios básicos bernardo para una persona que empieza sentadillas pesos muertos fresh de banca o una combinación de todo bueno yo creo que tiene que ver un poquito de todo a mí por ejemplo me gusta entrenar tengo varios métodos de entrenamiento quizás porque lo puedo hacer ahí me gusta entrenar a veces en un entreno meter varios métodos y luego también me organizo tipo una semana un entrenamiento más pesado y luego otra semana un entrenamiento más tipo milos para no sobrecargar antes vale también hemos llegado un poquito quería hablarlo comentarlo porque aquí soy el más mayor cuántos años tienes bernardo 49 49 a punto de los 50 exacto entonces sí que hay que hacer aquí un pequeño detalle no podemos entrenar cuando ya pasamos una edad no se puede entrenar como entrenamos antes 100% evidentemente luego ya cuando hablamos de un respaldo ser gigante evitamos muchos riesgos y podemos llegar a los mismos beneficios yo ya intento a dar como a mi gente intento como educarlas y ya hacemos un entreno una semana un poquito más pesado y luego la otra semana tengo suerte de para prevenirles de lo que él claro venir y también alivias un poquito ese estrés de entrenar tanto tiempo seguido pesado yo lo veo ahora antes no lo veía y si yo puedo aportar eso ahora en mis nuevos alumnos pues me parece muy positivo y llevamos no sabe nunca cuando tienen más más agujetas el día que has hecho la rara sado el día que sea a mí me gusta mucho ese cambio esa sorpresa todo tipo de fibras como decía roberto actúan totalmente ahí y yo creo que es a ver es muy importante porque he visto lesiones de compañeros a una cierta edad por no saber por arriesgar un poquito demasiado en un ejercicio básico a lo mejor no merecía la pena no porque a ver puede ser una lesión una rotura de un pectoral una rotura de un bíceps haciendo un peso muerto extremo y he visto un bíceps que se han roto entonces creo que es importante puntualizar ahí que es muy importante cuando uno tiene 20 años la recuperación no es la misma alguno ya tiene una cierta edad el cambio de entrenamiento y los enfoques para mí es básico no 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 Gracias por ver el video.